¿Qué pasaría si no te permitieran trabajar en lo que te gusta? Sería atropellar un derecho muy importante, porque todos podemos elegir libremente nuestro trabajo. Puede ser como bombero, oficinista, campesino, astronauta o músico. Siempre podemos elegir un trabajo que nos permita desarrollarnos plenamente como personas. Todos tenemos derecho a tener un trabajo digno. Gracias por ver el video.